Ahora, en estos momentos, estamos trabajando el programa Ver Bien para Aprender Mejor. ¿En qué consiste este programa? Nosotros vamos a los colegios más vulnerables de Montería, colegios públicos, y con el convenio de oftalmólogos y del mismo colegio con los profesores, hacemos unos tamizajes a ver cómo están los niños en la parte visual. Cuando el especialista mira cómo está el niño, cómo va, nosotros a través de ese diagnóstico conseguimos las gafas para los niños. Pero lo importante no es el dar las gafas, es que nosotros a través de este programa estamos transformando vidas, porque a los niños se les mejora su capacidad visual, pero además la parte de la escolaridad es sorprendente, se mejoran casi que un 100% y a nivel familiar los niños a veces eran incomprendidos, que torpes, que se les caían las cosas, que no podían hacer las tareas, pero era que no se habían dado cuenta que el niño tenía una discapacidad visual. Entonces nosotros hacemos seguimientos, fuera de eso también se forman a los docentes, a los padres de familia para que estén pendientes de cómo va este proceso con los niños. Entonces yo pido a los monterianos, a todas las personas que deseen pertenecer a nuestro club, si no quieren ser socios rotarios, pero también pueden aportar con su aporte, podemos impactar más niños en el departamento, eso queremos hacerlo, pero necesitamos ayudas solidarias. Entonces invito a todos los cordobeses a que hagan parte de este excelente programa, que es Ver Bien para Aprender Mejor.